Vamos, vamos Vicente. Baje la música, por favor. Pedirte, con todo amor, voy a cantar esta canción a Compa Mario, que lo encuentro presente a este cumpleaños. La acordaste siempre de Vicente. La canción que le voy a cantar, Román y Amía. No te puedo olvidar, Román y Amía, en aquella noche estela, la mi serenata, yo canto por ti. Román y Amía, Román un floreo, tú eres la estrella, tú eres el amor. Cuando te pienso, voy a volver, de mi bella, al solare. Román y Amía, Román y Amía, lontana de ti, no se puede estar. Sento la nuestra agencia de un pasado, donde la mamá me ha dejado. Román y Amía, Román y Amía, tú eres la estrella, tú eres el amor. Román y Amía, cuando te pienso, voy a volver, de mi bella, al solare. Román y Amía, Román y Amía, lontana de ti, no se puede estar. Román y Amía, Román y Amía, lontana de ti, no se puede estar. ¡Vicente, Vicente, 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 Vicente!